Por ti abriría el mar en dos Te invitaría a caminar sobre las aguas Por ti prepararía una cena Y lavaría tus pies porque te amo Profundamente 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 te amo Por ti extendería mis alas Te invitaría a volar sobre las aguas Por ti cantaría melodías con palabras que dan vida Porque te amo Profundamente 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 te amo Dios, y yo sé que estás conmigo en las aguas Y yo sé que los ríos no me cubrirán Y yo sé que estás conmigo en el fuego Confiaré en tu voz que escrita está Eres Dios de lo imposible El que mueve las montañas Porque existen los milagros No se duerme el que me guarda Eres Dios de lo imposible El que mueve las montañas Porque existen los milagros No se duerme el que me guarda Eres Dios de lo imposible El que mueve las montañas Porque existen los milagros No se duerme el que me guarda Eres Dios de lo imposible El que mueve las montañas Porque existen los milagros No se duerme el que me guarda 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 Gracias.